¿Quién de ustedes ha recibido fondos europeos para recuperación del COVID? ¿Qué empresa, qué autónomo ha recibido miles de euros que le compensan las pérdidas? Aunque sea en una parte, muy pocos, ¿verdad? Y los que han recibido algo han sido migajas. Bien, pues hay otros que no. Miren, Discoteca Pachá, 18 millones. ¿Por qué no Fabric? ¿Por qué no otros grupos? Pregúntele a Sánchez. Vivanta, Dentistas, una cadena nacional. Estuvo aquí uno de los socios. 40 millones. ¿Por qué no otros dentistas autónomos que no han recibido ni un euro? Empresa de plásticos. Hay una, Playbol, que ha recibido 700.000 euros de ayudas europeas. ¿Por qué esa y no otra, hombre? Porque es del padre de Pedro Sánchez. Sí, sí, del padre del presidente. O les digo más. Préstamos ICO. Los préstamos ICO no los dan a cualquiera. Hay que devolverlos, pero actúa como avale el propio gobierno. ¿Quién los otorga? Nadia Calviño. ¿A quién le han dado 963.000 euros en préstamos ICO? Al marido de Nadia Calviño, propietario de Soluciones Digitales. Ya no les cuento más porque les voy a fastidiar el fin de semana. Pero, y el puente, reformar las sedes de UGT y comisiones obreras se ha pagado, se está pagando con 100 millones de fondos COVID de Europa. ¿Alguien me explica qué tiene que ver recuperar una empresa del caos del COVID con cambiar los muebles y pintar las paredes de los sindicatos? Bueno, es así. Y lo que es peor, para gestionar estos fondos COVID han alquilado dos plantas de un edificio en Paseo de la Castellana, en Madrid, que nos cuesta 7 millones de euros. Será por dinero. Pero, ¿recuerdan cuando Zapatero le llegaron fondos FEDER y los envió a los ayuntamientos y había que gastarlos como fuese? Veíamos en nuestras ciudades que levantaban aceras, aceras que estaban perfectas, que se conservaban bien, pero las cambiaban, cambiaban la baldosa. ¿Por qué? Porque había que gastar el fondo FEDER. Es más, en algunas obras, porque además se recordarán que con ZP ponían un cartel inmenso para anunciar la obra diciendo gobierno de España se va a gastar aquí un millón para cambiar esta calle. Bien, hay obras que eran más caro el cartel que la obra. Se lo prometo. Esto lo ha visto España, lo vimos con ZP y ha dejado pequeño Sánchez a ese aprendiz que se convirtió en un personaje histórico, ¿verdad? Zapatero, el que decía que hay que moderar y limitar la riqueza estos días ante los socialistas de toda Europa. ¡Gracias!